Lectura de la Parashah Porción de la Semana Número 8 Bayezé y envió Se encuentra en Bereshit, Génesis 32, 4 al 36, 43 Y dice así Y les dio este mensaje Díganle a mi hermano Esaú Su hermano Jacob se pone a sus órdenes Y le manda a decir He vivido con Labán todo este tiempo Y tengo vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas Envío este mensaje a mi señor Esperando ganarme su buena voluntad Cuando los mensajeros regresaron le dijeron a Jacob Fuimos a ver a su hermano Esaú Y ya viene él mismo para recibirlo a usted Acompañado de 400 hombres Al oír esto Jacob tuvo mucho miedo Y se quedó muy preocupado Dividió entonces en dos grupos a la gente que estaba con él Y también las ovejas, vacas y camellos Pues pensó Si Esaú viene contra un grupo y lo ataca El otro grupo podrá escapar Luego comenzó a orar Señor Dios de mi abuelo Abraham Y de mi padre Isaac Que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes Y que harías que me fuera bien No merezco la bondad y fidelidad con que me has tratado Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón Y ahora he llegado a tener dos campamentos Por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú Tengo miedo de que venga a atacarme y mate a las mujeres y a los niños Tú has dicho claramente que harás que me vaya bien Y que mis descendientes serán tan numerosos como los granitos de arena del mar Que no se pueden contar Aquella noche Jacob durmió ahí Y de lo que tenía a la mano escogió regalos para su hermano Esaú Doscientas cabras, veinte chivos, doscientas ovejas, veinte carneros, treinta camellas recién paridas con sus crías Cuarenta vacas, diez novillos, veinte asnas y diez asnos Luego les entregó a sus siervos cada manada por separado y les dijo Adelántense y guarden alguna distancia entre manada y manada Al primero que envió le ordenó Cuando te encuentres con mi hermano Esaú Y te pregunte quién es tu amo A dónde vas y de quién son los animales que llevas Contéstale Es un regalo para usted mi señor Esaú De parte de Jacob, su servidor Por cierto, que él mismo viene detrás de nosotros También al segundo que envió y al tercero y a todos los que llevaban las manadas le dijo Cuando encuentren a Esaú, díganle lo mismo Y díganle también Jacob, su servidor, viene detrás de nosotros Y es que Jacob pensaba Voy a calmar su enojo con los regalos que le envío por delante Y luego lo veré personalmente Tal vez así me reciba bien Así pues, los regalos se fueron antes Y él se quedó a pasar la noche en su campamento Aquella misma noche Jacob se levantó Tomó a sus dos esposas Sus dos esclavas Y sus once hijos Junto con todo lo que tenía Y los hizo cruzar el vado del río Jaboc Junto con todo lo que tenía Cuando Jacob se quedó solo Un hombre luchó con él hasta que amaneció Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob Lo golpeó en la coyuntura de la cadera Y esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él Entonces el hombre le dijo Suéltame porque ya está amaneciendo Si no me bendices no te soltaré Contestó Jacob ¿Cómo te llamas? Preguntó aquel hombre Me llamo Jacob Respondió él Entonces el hombre le dijo Ya no te llamarás Jacob Tu nombre será Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido Ahora dime cómo te llamas tú Preguntó Jacob Pero el hombre contestó ¿Para qué me preguntas mi nombre? Luego el hombre lo bendijo ahí mismo Y Jacob llamó aquel lugar Penuel Porque dijo He visto a Dios cara a cara Y sin embargo todavía estoy vivo Ya Jacob estaba pasando de Penuel Cuando el sol salió Pero debido a su cadera Pero debido a su cadera iba cojeando Por eso hasta el día de hoy Los descendientes de Israel No comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera Porque Jacob fue golpeado en esa parte Capítulo 33 Cuando Jacob vio que Saúl venía Pero Saúl Pero Saúl corrió a su encuentro Y echándole los brazos al cuello Lo abrazó y lo besó Los dos lloraron Después Saúl se fijó en las mujeres Y en los niños Y preguntó ¿Y estos quiénes son? Son los hijos que Dios le ha dado a tu servidor Dijo Jacob Entonces las esclavas y sus hijos se acercaron Y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente Luego se acercaron Lea y sus hijos Y se inclinaron de la misma manera Y por último se acercaron José y Raquel Y también se inclinaron De pronto Saúl preguntó ¿Qué piensas hacer con todas esas manadas Que he venido encontrando? Ganarme tu buena voluntad Respondió Jacob No hermano mío Yo tengo suficiente Quédate con lo que es tuyo Dijo Saúl Pero Jacob insistió No, por favor Si me he ganado tu buena voluntad Acepta ese regalo Pues verte en persona Es como ver a Dios mismo Ya que tú me has recibido muy bien Te ruego que aceptes el regalo que te he traído Pues Dios me ha hecho rico Y nada me falta Tanto insistió Jacob Que al fin Saúl aceptó el regalo Pero dijo Bueno, vámonos de aquí Yo iré delante de ti Y Jacob respondió Querido hermano Tú sabes que los niños son débiles Y que debo pensar en las ovejas Y que debo pensar en las ovejas y en las vacas con crías Si se les cansa En un solo día pueden morir todas las ovejas Es mejor que tú te adelantes a este ciervo tuyo Yo iré poco a poco al paso de los animales que van delante de mí Y al paso de los niños Hasta reunirme contigo en Seir Bueno, dijo Esaú Permíteme dejarte algunos hombres de los que vienen conmigo Pero Jacob contestó No, por favor ¿Para qué te molestas? Ese mismo día Esaú regresó a Seir Jacob en cambio se fue a Sucot Y ahí hizo una casa para él Unas enramadas para sus animales Por eso aquel lugar se llamó Sucot Cuando Jacob vino de Padam Aram Llegó sano y salvo a Canaán Y acampó frente a la ciudad de Siquem Por cien monedas compró un terreno a los hijos de amor El padre de Siquem Y ahí puso su campamento Después construyó un altar Y lo llamó el Elohe Israel Capítulo 34 Dina, la hija que Lea le dio a Jacob Fue a visitar a las muchachas del lugar Pero la vio Siquem Que era hijo de amor El Ebeo El jefe de ese lugar Y por la fuerza se acostó con ella Y la deshonró Sin embargo Tanto se enamoró de ella Que trató de ganarse su cariño Entonces habló con su padre amor Y le dijo Ve a pedir la mano de esta muchacha Quiero casarme con ella Jacob Supo que Siquem Había deshonrado a su hija Dina Pero como sus hijos estaban en el campo con sus animales No dijo nada hasta que ellos regresaron Mientras tanto Amor El padre de Siquem Fue a ver a Jacob Para hablar con él Cuando los hijos de Jacob Regresaron del campo Y supieron lo que había pasado Se enfurecieron Porque era una ofensa muy grande Para Israel Que Siquem se hubiera acostado Con la hija de Jacob Era algo que nunca debía haber hecho Pero amor Habló con ellos Y les dijo Mi hijo Siquem Está muy enamorado De la hermana de ustedes Por favor Déjenla que se case con él Y háganse nuestros parientes Así nosotros Nos casaremos Con las hijas de ustedes Y ustedes se casarán Con las nuestras Quédense a vivir Con nosotros El país está a su disposición Vivan en él Hagan negocios Compren terrenos Por su parte Siquem les dijo Al padre Y a los hermanos de Dina Yo les ruego que acepten Les daré lo que me pidan No importa que sea Una compensación Más alta De lo acostumbrado Y muchos regalos Yo se los daré Pero dejen que la muchacha Se case conmigo Sin embargo Como Siquem Había deshonrado a Dina Los hijos de Jacob Le contestaron a él Y a su padre Amor Con engaños Y le dijeron No podemos darle Nuestra hermana A un hombre Que no está circuncidado Porque eso sería Una vergüenza Para nosotros Solo podemos aceptar Con esta condición Que ustedes sean Como nosotros Es decir Que se circunciden Todos los varones Entre ustedes Entonces Si Ustedes Se casarán Con nuestras hijas Y nosotros Nos casaremos Con las de ustedes Viviremos Entre ustedes Y seremos Un solo pueblo Pero si no Aceptan Nuestra condición De circuncidarse Nos iremos Nos iremos De aquí Y nos llevaremos A nuestra hermana Amor Y su hijo Siquem Estuvieron de acuerdo Con lo que ellos Propusieron Sin perder Más tiempo El joven Se circuncidó Porque la hija Y ellos Podrán casarse Y ellos Con las nuestras Pero para que seamos Un solo pueblo Ellos aceptan Vivir con nosotros Solo con esta condición Que todos nuestros varones Se circunciden Tal como ellos Lo acostumbran Todas sus pertenencias Y todos sus animales Serán nuestros Solo tenemos Que decir Que sí Y ellos Se quedarán A vivir Con nosotros Todos los hombres De la ciudad Que estaban En edad militar Estuvieron de acuerdo Con Amor Con su hijo Siquem Y fueron circuncidados Pero Simeón Y Leví Hijos de Jacob Y hermanos De Dina Fueron a la ciudad Al tercer día Cuando los hombres Todavía tenían Los dolores De la circuncisión Y espada En mano Los mataron A todos Pues no Encontraron Resistencia A filo De espada Mataron Amor Y a su hijo Siquem Luego sacaron A Dina De la casa De Siquem Y se fueron Llegaron también Los otros hijos De Jacob Y pasando Sobre los muertos Saquearon El pueblo Para vengar La deshonra De su hermana Se llevaron Ovejas Vacas Asnos Y todo lo que había En la ciudad Y en el campo Robaron Todo lo que Había en las casas Y se llevaron Prisioneros A todos los niños Y mujeres Entonces Jacob Les dijo A Simeón Y a Leví Ustedes Ustedes Me han puesto En aprietos Ahora Los habitantes De este lugar Los cananeos Y fereceos Me van a odiar Se juntarán Contra mí Y me atacarán Y como tengo De tu hermano Esaú Entonces Jacob Dijo a su familia Y a todos Los que lo acompañaban Saquen Saquen todos Los dioses Extraños Que hay Entre ustedes Bañense Y cámbiense De ropa Vámonos Pronto A Betel Pues allá Voy a construir Un altar En honor Del dios Que me ayudó Cuando yo Estaba afligido Y que me Ha acompañado Por donde quiera Que he andado Ellos Le entregaron A Jacob Todos los dioses Extraños Que tenían Y los aretes Que llevaban En las orejas Y Jacob Los enterró Debajo De una encina La que estaba Cerca de Siquem Cuando ellos Salieron Dios hizo Que todos Los pueblos Vecinos Tuvieran Mucho miedo Y por eso No persiguieron A los hijos De Jacob Jacob Y toda la gente Que iba con él Llegaron a luz Ciudad Que también Se llama Betel Y que está En Canaán Y construyó Un altar Y llamó Al lugar El Betel Porque cuando Ia de su hermano Dios Le había Aparecido Ahí También Ahí murió Débora La mujer Que había Cuidado A Rebeca Y la enterraron Debajo De una encina Cerca De Betel Jacob Llamó A ese lugar La encina Del llanto Cuando Jacob Regresaba De Padam Aram Dios se le apareció Otra vez Y lo bendijo De esta manera Tú te llamas Jacob Pero ya No te llamarás Así Desde hoy Tu nombre Será Israel Después que Dios le cambió El nombre Le dijo Yo soy El Dios Todopoderoso Ten muchos hijos Y descendientes De ti saldrá Una nación Y muchos pueblos Y entre tus descendientes Habrá reyes La tierra Que les di A Abraham Y a Isaac También te la doy A ti Y después de ti Se la daré A tus descendientes Cuando Dios Se fue del lugar En donde había Hablado con Jacob Este tomó Una piedra Y la puso de pie Como un pilar En el lugar Donde Dios Le había hablado Luego la consagró Derramando aceite Y vino sobre ella Y llamó Betel A aquel lugar Después que se fueron De Betel Pero todavía Estaban un poco lejos De Frata Cuando Raquel Dio a luz Y tuvo un parto Muy difícil En el momento Más difícil La partera Le dijo No tengas miedo Que has dado A luz Otro varón Pero ella Estaba a punto De morir Y en sus últimos Suspiros Llamó Benoni Al niño Aunque su padre Lo llamó Benjamín Así fue Como Raquel Murió Y la enterraron En el camino De Éfrata Que ahora Es Belén Jacob levantó Un monumento Sobre el sepulcro Y este Es el monumento Que todavía Señala El sepulcro De Raquel Israel Siguió su camino Y acampó Más allá De la torre De Edar Estando Ya establecido Israel En ese lugar Rubén Fue Y se acostó Con Vila Que era Concubina De su padre Y cuando Este lo supo Se enojó Muchísimo Los hijos De Jacob Fueron Doce Los que tuvo Con Lea Fueron Rubén Su hijo Mayor Simeón Leví Judá Isaacar Y Sabulón Los que tuvo Con Raquel Fueron José Y Benjamín Los que tuvo Con Vilja La esclava De Raquel Fueron Dan Y Neftalí Y los que tuvo Con Silpa La esclava De Lea Fueron Gad Y Ased Estos Fueron Los hijos De Jacob Que nacieron En Padam Aram Jacob Fue a ver A su padre Isaac En Manré La ciudad Que también Se llama Arba O Hebrón Allí había Vivido Abraham E Isaac Isaac Tenía 180 años Cuando murió Cuando ya Era muy Anciano Y sus hijos Esaú Y Jacob Lo sepultaron Estos son Los descendientes De Esaú O sea Edom Esaú Se casó Con mujeres De Canán Con Ada Hija De Elón Elitita Con Aolibama Hija Hija De Aná Y nieta De Sibeón El Ebeo Y con Basmat Hija De Ismael Hermana De Nebaiot El hijo Que Ada Le dio A Esaú Fue El Isfaz Basmat Dio A luz A Ruel Y Aolibama Dio A luz A Jeús Halam Y Coré Estos Fueron Los hijos De Esaú Que nacieron Cuando él vivía En la tierra De Canán Esaú Tomó A sus esposas Hijos E hijas Y a todos Los que vivían Con él Y se fue A otro lugar Para alejarse De su hermano Jacob Se llevó Todos los animales Y todo lo que había Llegado A tener En Canán Pues era Tanto Lo que tenían Los dos Que ya no podían Vivir juntos Además La tierra Donde vivían No bastaba Para alimentar A sus animales Por eso Esaú O sea Edom Se fue A vivir A la región Montañosa De Seir Estos son Los descendientes De Esaú Antepasado De los Edomitas Que vivieron En la región Montañosa De Seir Estos son Los nombres De los hijos De Esaú Elifaz Hijo De Ada Y de Esaú Y Rehuel Hijo De Basmat Y de Esaú Los hijos De Elifaz Fueron Temán Omar Sefo Gatam Y Senaz Elifaz Tuvo una concubina Que se llamaba Igna Ella le dio Un hijo Que se llamó Amalek Estos fueron Los descendientes De Ada Una de las esposas De Esaú Los hijos De Rehuel Fueron Nahat Ra Sama Y Misa Estos fueron Los descendientes De Basmat Otra de las esposas De Esaú A Olibama Amalek Estos fueron Estos fueron Los jefes De la línea De Elifaz En la tierra De Edom Y todos ellos Fueron descendientes De Ada De los hijos De Rehuel Hijo De Esaú Los jefes Fueron Nahat Sera Sera Sama Y Misa Esos fueron Los jefes De la línea De Rehuel En la tierra De Edom Y fueron Descendientes De Basmat Esposa De Esaú De los hijos De Aolibama Hija De Ana Y esposa De Esaú Los jefes Fueron Jeús Jalam Y Coré Todos ellos Fueron Descendientes De Esaú O sea Edom Y jefes De sus tribus Los hijos De Seir El Oreo Que vivían En aquella región Fueron Lotan Sobal Sibeón Y Ana Los hijos De Seir El Oreo Que vivían En aquella región Fueron Lotan Sobal Sibeón Ana Dizón Eser Y Dizán Estos fueron Los jefes De los Oreos Fueron Descendientes De Seir En la tierra De Edom Los hijos De Lotan Fueron Ori Hermán Tibna Era hermana De Lotan Los hijos De Sobal Fueron Albán Manahat Ebal Sefo Y Onam Los hijos De Sibeón Fueron Ajá Y Ana Ana Fue el que Encontró Manantiales En el desierto Mientras Estaba cuidando Los asnos De su padre Sibeón Ana Tuvo un hijo Llamado Dizón Y una hija Llamada Aolibama Los hijos De Dizón Fueron Emdan Esban Irán Y Kerán Los hijos De Ezer Fueron Bilján Sabán Y Acán Los hijos De Dizán Fueron Us Y Arán Los jefes De los oreos Fueron Lotán Sobal Sibeón Y Ana Dizón Eser Y Dizán Estos fueron Los jefes De los oreos Familia Por familia En la región De Seir Estos fueron Los reyes Que gobernaron En Edom Antes Que los israelitas Tuvieran rey Belá Era el hijo De Beor Fue rey De Edom Y su ciudad Se llama Dinaba Cuando Belá Murió Gobernó En su lugar Jobán El hijo De Sera Que era Del pueblo De Bosrá Cuando Jobán Murió Gobernó En su lugar Husam Que era De la región De Temán Cuando Husam Murió Gobernó En su lugar Hadad El hijo De Bedad Que derrotó Amadian En el campo De Moab Y su ciudad Se llama Abit Cuando murió Hadad Gobernó En su lugar Samla Que era Del pueblo De Masreca Cuando Samla Murió Gobernó En su lugar Saúl Que era De Rejobat El pueblo Que está Junto al río Cuando Saúl Murió Gobernó En su lugar Balhanán Que era Hijo De Acbor Y cuando Murió Balhanán Gobernó En su lugar Hadad Y su ciudad Se llamaba Pau La esposa De Hadad Se llamaba Mejetabel Y era Hija De Madred Y nieta De Mesab Estos son Estos son Los nombres De los clanes De Saúl Por orden De familias Lugares Y nombres Timna Alba Getet Aolibama Ela Pinón Cenaz Temaz Misbaz Magdiel Eiram Esaúl También se llamaba Edom Y estos Fueron Los jefes De Edom De acuerdo Con los lugares Donde vivían Y que eran Suyos Hasta aquí Termina La porción De la Parashah Número Ocho De los Misbaz No Besforme Un 국 De la De la En Gracias por ver el video.